Estefi, hoy ¿qué tenemos en el segmento de ruedas? Lucas, de la firma Damas Motorcycle, nos cuenta en detalle todo el trabajo de restyling que realizó sobre esta hermosa Harley Sporter 1200. ¿Me dijeron que tiene nombre propio? Así es, llamada Dorland, en honor a la querida abuela de su propietario. ¿Pero qué te parece? Si mejor vamos a verla. ¡Vamos! Yo soy Lucas, de Damas Motorcycle, acá estamos presentando otras nuestras motos. En este caso es un Sporter, que llegó de la mano de Gonzalo, un amigo cliente de la casa. Bueno, él tenía la idea, es una moto rígida, llegó con este Sporter que estaba en no muy buenas condiciones, así que empezamos con el cuadro. La parte delantera es original, hicimos toda la parte trasera, en la cual la hicimos rígida, manteniendo siempre las dimensiones de la moto, para que no pierda ese modelo Sporter tan bonito. El motor llegó bastante dañado, lo habían llevado a 1200, mal llevado, tiene una leva, era casi, no se podía andar, así que al decidir hacer una moto rígida, decidimos empezar vuelta con el motor, lo llevamos de vuelta a 883, le pusimos una leva de origen para que sea andable, y bueno, nada, pintamos de negro, parece un poco más moderno. Luego cambiamos el frente de la moto, hicimos un frente más ancho, con dos ruedas 16, así queda como la moto más poderosa, y con dos cubiertas sabón, que eso le da como una estética bastante bonita y moderna. Pusimos algunos detalles Bitwell, tiene muchos detalles a mano, escondimos todo lo que es la parte eléctrica de la moto, casi no se ven cables por suerte, Gonzalo nos pidió que tenga giros y que tuvimos que poner giros, no es algo que es muy habitual en nosotros, pero bueno, ahí están los giros, y bocina, eso fue algo sorprendente que nos pidió. Hicimos el tacho de aceite, es único para esta moto, guardador trasero, el CC bar, el soporte del asiento, el tanque es un tanque tipo Pinat, pero Easy Rider, tiene como unas molduras al costado, y bueno, y a toda esta hermosura de moto, la terminó pintando Feno, así que muy contento, porque la verdad que quedó con una estética vintage, pero moderna, y él se llevó a cabo el pinstripping de la manera antigua, entonces como que le dio un toque final bastante bonito. Caño de escape, es un caño de escape, hicimos distinto a todos, y después lo ven, es tipo escopeta, en vez de ser uno arriba del otro, está uno al lado del otro, y bueno, tiene un sonido sorprendente, como todos los exporters. Le paso la posta a Facu, que Facu los va a terminar de mostrar a Dorland como se merece. El andar es un andar muy suave, por más que sea rígida, porque al tener el rodeo de 16, estas cubiertas soportan bastante lo que es las dificultades de la calle. No es una moto para andar rapidísimo, pero la verdad que nos sorprendió lo cómoda y fácil de llevar de esta moto. Pusimos una polea delantera de 1.200, entonces alargamos un poco la caja de velocidad y quedó muy, muy, muy linda y andable. La estuvimos viajando, la verdad que viajando es una cosa maravillosa, lo bien que se siente. Por momentos uno se olvida que está sobre un rígido, siempre buscamos que las motos sean súper andables, porque si no, para nosotros la moto maqueta no sirve. Cada vez vamos cambiando algunas pequeñas cosas para que tenga mejor andar y bueno, dan su fruto y la verdad que es una moto muy, muy cómoda. Esta moto se llama Dorland, esto lo hablamos con Gonzalo. Dorland es la abuela de Gonzalo, es una persona que quiso mucho, quiere mucho y va a querer mucho, entonces nos pareció muy buena la idea, así que lleva el nombre de la abuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Lucas Tiziano Cuero, soy Sonia Molina, propietaria de la firma. Los invito a conocer nuestros productos. Somos una empresa familiar que desde el año 1996 nos dedicamos a la industria del cuero. Nuestros artículos son 100% cuero vacuno y podés instalarlo vos mismo. Tu volante es único, por eso te brindamos una excelente atención personalizada. Contamos con una excelente atención postventa. Lucas Tiziano Cueros, funda 100% cuero vacuno. Pro 10 Elite, solo por El Garage TV.